¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí me escuchan. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escucha. Gracias, excelente. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Muy bien. Excelente. Bienvenido de verte. Ok. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién hizo la tarea? Me. Ok, Dinita. Y luego Eliud. Aunque yo tengo una duda, teacher. Dígame. Que algunos ejemplos, digamos, no llevan el DU o el DAS. Entonces, ¿cómo voy a saber si lleva este auxiliar o no lo lleva? Va. En la auxiliar DU en DAS se utiliza en dos statements, por decir así. En negativo y en pregunta. ¿Cuándo lo lleva? Cuando es negativo o pregunta. Ya sea pregunta abierta, pregunta cerrada. Lo lleva. Lo lleva. Por ejemplo, Dinita. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. La misma oración. Vamos a decir. I play. I play tennis. Ese era uno de los ejemplos, creo yo. Ahí no lleva auxiliar. ¿Qué pasa si lo convierte en negativo? Ahí sí. Puedo decir, I do not play tennis. O la forma contractada que sería, I don't play tennis. Ajá. Y en la just no question, ¿cómo sería? Do you play tennis? Yes. Y en WH question, ¿cómo sería? What do you play tennis? Podemos poner, what do you play? Puede ser. ¿Qué juegas? What do you play? I play tennis. Entonces, ¿cuándo utilizamos los auxiliares? DU en DAS cuando es negativo y cuando es pregunta. Ok. Ahí lo utilizamos. Acuérdese de la estructura. Si es positivo, affirmative statement es subject, verb, en complement. Si es negative, sería subject, auxiliary, DU or DAS, plus NOT, plus verb, plus complement. Si es just no question, sería auxiliary, DU or DAS, subject, verb, complement, question mark. Y en esta, la WH question sería, WH word, auxiliary, subject, verb, complement, en question mark. En algunas veces no necesita complemento, ¿verdad? ¿Queda claro, Dinita? Sí, sí, solo es de practicar. Es de practicar. Por ejemplo, o, 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 ¿sabe qué? Es de acordarse. Acuérdese que hay cosas para aprender otro idioma que tienen que ser memorizados. Ajá, también. Ajá, tienen que ser memorizados. Por ejemplo, las reglas tienen que ser memorizadas. En este caso, siempre y cuando usted se acuerde de la regla, va a saber cuándo utilizar. ¿Ok? Ok, bueno, este voy a dar la tarea, entonces. Ok. La primera, WHEN THAT STONE WORKS. WHEN THAT STONE WORKS. Va, Dinita, vamos una por una. ¿Qué cree que está mala de su oración? WHEN THAT STONE WORKS. Porque en este caso no llevaría la S porque es... Ajá, ajá. Pero que usted dijo al principio works, ahí entonces, pero no es work, ¿verdad? Ah, work. Ajá. Vamos a ver el número dos. How do you day visit as often? Siguiente, what does Lori travel to Paris? Travel to Paris, ok. Thank you. Eliud. Número 1. When does she go to school? Número 2. We did not really leave the country. Este es la número 2. Número 3 es, where do you live most of that year? Ok. Thank you. Excellent. La primera no la escuché bien. Repítamelo. Lo que te gustó. La primera es, Windows, chico, tú estás. Hola. Andas en los ricos. Entonces, puedes ponerle unos caritos en los parques. ¿Quién más? Me, Tisha. Ok, thank you, Eduardo. Número 3. How often do you play basketball? Número 9. Who does Linda take her out? Número 15. Who does she help? Who does she help? Excellent. Thank you. Gracias a usted. Who else? Me, good evening. Good evening. Ok, with the number 7, that for me is the first, I write, how many times do Martin caving swim? Second, how does Linda take care? And third, who does she help? Excellent. Thank you. Le hicieron con Eduardo. Se reunieron. Igual las mismas son. Voy a asumir que fue telepatía, ¿verdad? Copiado, mentira. Brenda. Good evening, Tisha. Good evening. First, why does work to everything? Why does table lorry day every Sunday? When do you play basketball? When do you play basketball? Excellent. Thank you, Brenda. Next. Number one, what do you do on Mondays? Number four, what does Tom do every day? Number eight, what do people do in this club? Excellent. Thank you, Ceci. Thank you, teacher. Who else? Me. Me, teacher. Okay, Claudita. How often do they visit you? Number two, who many times with do you play basketball? Three, how many days among the, among, cocinar, ¿cómo se dice? Cook. Y bake, ¿qué es? B-A-R-E. Bake es hornear. Ah, bake cookies. Entonces, es who many, who many times among baked cookies. Ah, baked cookies. Ajá, esa es, ese es. Ajá. Eso, solo eso. Ok, thank you Claudita Next Me, teacher Entonces primero va Boris, Carlitos y no sé quién más Habló, eran tres David creo que fue, ¿verdad? Yes, teacher Va, entonces va Boris, Carlitos y David Ok, number one Why does Florey travel to Paris Every Sunday Why does Tom work Every day Where does Martha and Kevin Swing twice a week Excellent, thank you Boris Carlitos Yes When they Visit you often When do you Play basketball once A week If the rest don't go Every day Ok Vaya Carlitos En ese caso Cuando nosotros estamos utilizando adverbios de frecuencia Que es often Y creo que fue every day el que utilizó En la pregunta La omitimos Cuando utilizamos when La omitimos Porque ahí En la respuesta vamos a decir Que tan a menudo pasa eso ¿Sí? Solo quitemos eso Si Si utiliza el when Acuérdese que no va a decir en la cantidad El tiempo, ¿verdad? Sino que eso se contesta Valga la redundancia En la Respuesta Ok 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 Gracias Thank you No, gracias a usted Let's see Que se me hizo Que se me hizo David David Ajá Ok teacher Where do you play basketball? Who doesn't Linda take care How do you play this often? ¿Le amé la tercera otra vez? How do you play this? How Utilizo how 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 do you How ¿Por qué no utilizamos when Y le quita often? Ok No, no, no Ahí sería how often ¿Qué tan a menudo? How often? Exacto How often Pero pónganme el often Después del how Ok Ok Ahí sí Ahí sí, Carlitos También esa es otra opción Si estamos preguntando ¿Qué tan a menudo? How often Utilizamos how Often How often Ok Thank you Ok ¿Qué tan a menudo? Por ejemplo How often do you visit your grandmother? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? ¿Tú visitas a tu abuelita? ¿Verdad? Ok Thank you ¿Quién más? Ya es martes Ya es martes Ya tuvieron que estar más Omar que se me hizo Omar ha de andar en parcial Si no, no está Edwin Good evening Anita ¿Puedo yo? ¿Por qué se me ayudó de ir? ¿C wage your demasiado a los... ¿Por qué se me ayudó? ¿Por qué se me ayudó? ¿Por qué nunca ha ayudado? Ok, gracias. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, teacher. Ok, Esther. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sport? ¿You play wins a week? ¿Which sport? Ahí sería, ¿which sport? ¿Which? ¿Cuál deporte? ¿Which sport? La 6. ¿Why she never helped me wish that? ¿Qué le faltó ahí, Esther? El auxiliar, nada más. Ok. Acuérdese de la estructura, ok? WS question F, WS word, auxiliar de do or does, subject, verb, complement, and question mark. Esa regla es de ley, ok? Ok. Thank you. ¿Una más? Sí. Elba, excellent. Ay, todo ya. Ok, va, entonces sería Elba, Anita, del micro, y Johnny. What do you do, go to school? Mm-hmm. Often, do you play basketball? No, for sure. No, no, sorry. Can you learn? Uh-huh. Excellent, Elbita, thank you. Eh, Anita, Mendoza. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Excellent. Yeah. Okay. A little bit sleepy. Me too. I'm hungry too. Eso siempre. The number one is, what type do you buy cookies? Mm-hmm. Another, who, who, uh, does she help? Mm-hmm. Sí. And another, why does, why does he leave the country? Why does he leave the country? Excellent. Thank you, Johnny. Thank you. Thank you. Janina. Good evening, teacher. Good evening. Eh, could you repeat the structure about the wishes? Okay, WH question, sería WH word, que des, what, when, who, which, eh, auxiliaries, do or does, subject, verb, complement, and question mark. Después va a usted a del mí. Excellent. Okay. Teacher. Hello. Hello. I want to read my sentence, my, my question. Okay, thank you. Um, which, that is the activities, Rose. Mm-hmm. She helps the kids of the neighborhood. Mm-hmm. In the next, which is the people doing that clue. Mm-hmm. In this clue, people usually dance a lot. Mm-hmm. In the next, why, why, why do you sing about Manuel Mood, Manuel's mood? Mm-hmm. She always tells us funny stories. Excellent. Thank you. Thank you. Tell me. You're welcome. Why does she help the kids of the neighborhood? Mm-hmm. When does Linda curse your sister? They curse? Solamente el verbo, quítemele la S del mí. Okay. Okay. Why does she never help me with that? Excellent. Solo como retroalimentación, utilizamos, agregamos la S al verbo en simple present cuando es afirmative. Cuando es negative, en question, no. Porque ya tenemos un auxiliar que es das, que nos denota tercera persona. Okay. Bueno. Ajá, ajá. ¿Alguien más o si no pasamos a lo siguiente? Ya me empezaron a escribir. Permito. Thank you. Ajá. Ajá, ajá. Era thank you lo que escribir, no sé. Dice what is hippie. Chávez, ese es un, ese es como un lenguaje. It's another word. Sí, another word. Qué barb, ninguna me dejan pasar. Ayer, ayer no sé si se molestó Carlita porque yo le pongo, no, no le digan nada, pero era por lo, por la broma que habíamos hecho, ¿verdad? O sea, que el que no pusiera atención, que no le íbamos a decir, ¿verdad? Porque me dejaban encendido la cama, porque se conectaban y se iban a lavar los trastes. Ayer incluso hasta se escuchaba el huevo, yo creo que un huevo estaban haciendo, el aceite. ¿Creen que no me ha sido? No, tícher, no me ha molestado. Ah, bueno. Era bromita, nada más para que. Es que, es que yo pensé que, es que yo me confundí, yo pensé que también había dejado un deber con lo último que estuvimos haciendo. Ah, no, no, Carlitos. Ajá, entonces, yo de las, esto de las tres preguntas ya lo había entendido. Ah, vaya, entonces ya ahí me confundí, pero no, era por la broma que, que dijimos que me dejaban en la clase y se iban a hacer sus cosas. Ajá, jamás me voy, nunca dejó una cámara. Sí, eso sí, usted es de los que siempre está presente, pero hay varios aquí que no, así que no sé. ¿Y quién puso un jajaja? Una pregunta. Hola, fíjame. ¿Se puede hacer una pregunta solo poniendo, por ejemplo, do you play basketball? Sí, es una yes no question, sí. Solo poniendo el do. Ajá, acuérdese que esas son las yes no questions. Ok, ok. Las yes no questions son las, las, las cerradas que nosotros llamamos, por ejemplo, cuando decimos, eh, Carlitos, ¿tiene hambre? Yes. Eso. I have. ¿Y cómo se haría en English? A ver, ¿quién hace la pregunta? Punto de plataforma. No, 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 do you hungry, no. ¿Quién más? Are you hungry? Are you hungry? Carlos, are you hungry? Yes. Es una yes no question, pero utilizando el verbo to be. Porque es parte del ser, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Del ser o estar, ¿verdad? Y que está hambriento. Ok. Nadie más, ¿verdad? Delvin siempre deja la manita arriba. Un cinco le voy a dar. Un cinco. Para que no se sienta mal la manita. Bueno, ok. Vamos a, les voy a hacer un activity, una reading, pero ahorita vamos con prepositions of time, que son at, in, in, on. ¿Quién me ayuda a leer? Aquí, donde dice, we use, hasta aquí. We use, add for a price, a price, a price time, in four months, years, centuries, and long period, on four days, and dates. Ok, esa es la clave. When do we use add for a precise time? O sea, tiempo, preciso. ¿Cuándo utilizamos in? For months, for years, for centuries, and long periods. Centuries, ¿qué es? ¿Quién me dice? Siglos. Siglos, yes. Centuries. On is for days and dates. For example, let's see. Aquí no le he preguntado. Edwin. Yes. When is your, Edwin es uno de los que ayer, cinco minutos estuve queriendo hablar con usted. Sí, teacher, tenía problemas con el Inti. Me en broma. De los que se va a cocinar. Sí, que estaba lloviendo recio por acá. Va, qué. Entonces, le voy a hacer la pregunta. When is your birthday? Ok, en base a esto, ¿con cuál va a contestar? Con este. On four days and date. Ajá. Entonces dice, when is your birthday? My birthday is on. My birthday is on. On. Decimos el mes más el día. May. Entonces sería, my birthday is on May. ¿Qué día? Eighth. Eighth. Sería eighth. Después vamos a ver los números. No sé si ya vieron los números ordinales y cardenales. No me acuerdo. Ya lo vieron. Yes. Yes. Pues ya saben. Entonces sería, my birthday is on May. May. Así como Silvestre, ya les dije. Cuando va la T con la H, al final de una palabra es así. Month. Por ejemplo, month. Eighth. Yes. Acuérdense de Silvestre. A veces se hace fácil cuando uno asocia cosas. ¿Quién más? Ok, let's see. When is your birthday? Hola. Perdón, perdón. Ajá. Sorry, I have a question. Ok. I was working in the platform. Ajá. And the definition that are in this is, this preposition of sign is used to discuss general time of day except nine months and years. But in the example, they use, my graduating is in June. Quizás porque solo hablo del mes. En este caso es para fechas. O sea, si yo le digo que en december, ok, I will graduate in december. Pero si yo le digo, I will graduate on december 2nd. Ahí, sí, ¿verdad? Es una fecha. Sí, sí. Sí, pero no sé si yo estoy equivocada o no le he entendido porque dice excepto de hablar de night, que sería noche, ¿verdad? Moms, que serían meses, que en years, que serían años. Bueno, entonces el in, según yo lo he entendido, no lo puedo utilizar hablando in the night o in the moms. Acuérdese. Ok. ¿Cuál se utiliza cuando decimos en la noche? At night, porque es un tiempo preciso. O sea, ¿qué se está refiriendo de que yo puedo utilizar in solamente en meses específicos? No puedo decir. ¿Meses en general? Por ejemplo, si usted dice. Cualquiera. Ajá, un mes cualquiera. O sea, cualquier mes usted puede utilizar, pero no está especificando fecha ni tiempo. Ya, un mes cualquiera. Un mes cualquiera, ajá. Y cuando dice que excepto night, es porque tengo que utilizar el at, ¿verdad? At night, ajá. At night. In years. Y para years, ¿cuál es? In también. In years. ¿Cómo dice usted? I was born in. In this year. No, no nacimos este año, ¿verdad? ¿Qué me quisiera? Ya estamos viejitas, vea. Bueno, yo por lo menos yo soy viejita. Entonces, yo digo, I was born in 1989. Ya hagan cuenta. Ya les dije cuándo estoy. O sea, de que aquí se está refiriendo a de que no tengo que decir, por ejemplo, este año, sino que tengo que utilizar la fecha. In 1999 o 1994, algo así. Sí, sí, va. Si quieren utilizar en un tiempo, acuérdese que el tiempo y las fechas son diferentes. A veces nos confundimos. Ajá. Tiempo, hora. Sí, sí. Sí, pero es que lo que pasa es de que mi pregunta es en sí, de que si voy a utilizar la palabra night, es at. At night. Sí, voy a utilizar la palabra moms. Is. In. In. Ajá. Va, es que va. Sí, ya la entendí. Ok. Moms, acuérdese, es la palabra general. Nosotros decimos food, pero dentro de la comida que va, un montón de cosas. Entonces, la palabra month solo es una palabra. Bien difícilmente la utilizamos dentro de una oración, sino que utilizamos el mes en específico. January, February, March, April. Entonces, ahí vamos a utilizar in. Si ya decimos junio 7, ahí vamos a utilizar on. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos utilizando el mes, vamos a utilizar una fecha en específico. Ajá. Ahí es donde está la diferencia. Sí, yo puedo decir in January, en general, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo diga on January 12. Ahí es donde está la diferencia entre el in y el on. Ahora sí. No. Sí. No, no sé que no, pero es que no. O sea, no sé por qué más, porque... Es que quizás, es que quizás lo que ha confundido un poquito es que aquí en la definición que ha dado ha puesto es CEP. Y quizás, no sé si los demás tenían este problema o no sé si no han llegado hasta ahí, pero yo... ¿Cuál es? Es el mismo de las preposiciones. Es el 2.8, Time Expressions. Permítame. Quiero ver, pero... Ay, disculpe, dicha. No, no, no. Acuérdese que mi trabajo es facilitar. Así que con gusto. Lo voy a buscar. Ya con le dais de reseca la garganta cuando no habla. Perdón. Ahorita estoy buscándolo. El 2, ¿cuánto dice? El 2.8. Quiero ver. Es un video, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver. Ay, el gato. Tiene hambre el gato. Llora porque quiere, no porque tiene hambre. No, los gatos son bien, 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 bien así que rara vez hacen ruido. Ellos son. No, ese gato tiene hambre. No, mentiras. Conviden lo que más les sobra aquí. Ya son las 8, mamá miau, tengo hambre. Quiero ver, no me, no me encanta. Ay, no sé qué. ¿Logran ver qué me está cargando? No, no está cargando. Creo que porque lo he seleccionado ahí. La plataforma es lenta, ¿verdad? Sí, de por sí. Pero entonces, teacher, no se preocupe. Quizás hay después. Es que ustedes no me pueden decir que abajo está el video ya, ¿verdad? Ay, dejen que se humille sola. Groseros. Ahí, ahí está. ¿Cuál es? ¿Dónde dice? In this preposition of time used to discuss general time of the day except nine months and years. Y pone aquí un ejemplo que es, we have class in the morning, my grade date is in June. Ok. Acuérdese que nosotros, sí le logro entender, o sea, porque dice excepto en meses, y en el ejemplo que yo dije, decía meses. Ahí sé, eso es lo que me quiere decir. Bingo. No sé si estoy erróneamente, pero yo le entendí otra cosa, no sé si es así. Javier, dice, in this preposition, in this preposition of time, Tiempo general. No porque dijimos que es at night, ¿verdad? Incluso at noon también, en mediodía, es at. In the afternoon, sí es in, in. In the morning, también es in. Quiero ver. Ahí es el excepto, ¿verdad? Month. Pero se contradice, o sea, porque, o sea, porque dice en month, pero es que porque lo ha dejado muy escueto, o sea, muy abierto, ¿verdad? Entonces, ahí se contradice, porque si me está diciendo, my graduation is in June, ¿me está diciendo excepto? Ajá. Entonces. Ajá. Ahí borran esto. Entonces, yo dije que alguien me explique, la teacher. Miren, el detalle es que acuérdense que errores de dedo van a existir en todos lados, o incluso confusiones. Pero, o sea, yo traté de buscarles la información de un lugar confiable. Yo también siento que en este, en este, así despacito, en este, se me he equivocado. Ajá. Hubieran hecho ruido, interferencia, para que dijeran. Se equivocaron. Acabas. Ok, teacher, thanks. Ahora sí, entonces, utilizamos in para hablar de un mes. Sí, in June, in tal y tal. Pero cuando utilizamos mes más una fecha en específico es, o, aquí están, ¿eh? Por ejemplo, dice, at three o'clock. O sea, ya tengo una hora, hablo. For example, when is the meeting? Mm-hmm. Mm-hmm. Hey. Is. Um. No, contéstenme formal. Is. At. Hey. Ah, yo creo que es. Nice, sí, ¿verdad? Anita debe ser de las que, ¿y qué vas a comer? ¿Comida? Obvio. Qué bárbara, sarcástica. Yo sufro aquí con ustedes. Mentira. Eh, quiero ver, at three o'clock, dice. Por ejemplo, en meses, años, siglos. Ahí, vaya, vean. Aquí dice, in May. En una fecha en específico, on Sunday. Y así. Por ejemplo, para hablar sobre las estaciones, decimos, in summer, in winter, ¿ok? Aquí, mire, vean. In. Solo que aquí es al revés, vean. In March. ¿Cuánto? Six. Ok. Aquí está otro at, que sería un tiempo en específico. In. Nineteen. Nineteen. Que sería un year, ¿verdad? Y así. Y así. Y así. Este solamente es un repaso de lo que vimos ayer, ¿verdad? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? At, lo utilizamos en tiempo preciso. In, lo utilizamos para meses, años, siglos y periodos largos. Podemos decir, in many years, por ejemplo. On es para días y fechas en específico. Ok. ¿Y que un tiempo preciso se refiere a algo que está sucediendo en este momento? No. Eso lo puede utilizar, va. Por ejemplo. Fecha exacta. Es una fecha exacta. No necesariamente estamos hablando del tiempo cuando esto ocurre, sino que en el momento, ¿cómo le digo? Quiero ver. Vamos a ver. Puede utilizarse en pasado, en presente o en futuro. Eso no importa. El tense es otra cosa, pero en este caso es, digamos, cuando está ocurriendo la acción en ese momento, ya sea en pasado, en futuro o en presente. Por ejemplo, Brenda. La fecha de cumpleaños. La fecha de cumpleaños, o si no, cuando decimos Brenda. Brenda, what time do you take lunch? ¿A qué horas come el almuerzo? Mediodía se dice, my, my, no. No. Entonces, puede decir la hora, porque como estamos hablando de específico, ¿verdad? Entonces, él puede decir, I take lunch at 12 p.m. ¿Sí me entienden? No, no estamos hablando del tense. El tense es otro. El tense es presente, pasado y futuro. Pero en este caso es la hora en específico en la que va a ocurrir algo o está ocurriendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta para servirle? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? No ha dicho. Ok, thank you, thank you, thank you. Y aquí hay más ejemplos. Ayúdenme a leerlos. I have a meeting at night a.m. Usted lea, usted lea. Ayúdenme a leerlos. ...? De hecho, fue. Ayúdenme a leerlos afroberos. Ayúdenme a leerlos. Ayúdenme a leer meses no más permitido. Ayúdenme a leerlos a leerlos. Acá, pero también va a aislar mil等一下. Ayúdenme a leerlos a lemas del eclipse. Ayúdenme a leerlos en el eclipse. Ayúdenme a leerlos a leerlos a leerlos. Y es al revés, ya ve que le dije. Bueno, her birthday is on November 20th. Ok, así como en la escuela, ¿va? ¡Lean todos! Me encanta escuchar esto. Ok, I have a meeting at 9 a.m. The shop closes at midnight. Pobrecitos los empleados. Jen went home at lunch time. In England, it's often snow in December. Do you think we will go to Jupiter in the future? There should be a lot of protests in the next century. Do you work on Mondays? Of course, right? We have to. Her birthday is on November 20th. Where will you be on New York? On New York? On New Year's Day? Excellent, thank you. Y hay más, más, más ejemplos. Quiero ver. Dejemos esto para mañana. Necesito que saquen lápiz. Y cuadernito. La primera, es bueno. La segunda, tienes que escribir. And the third time is to check. Okay, are you ready? Ready. Okay, one, two, three. Hello, I am going to tell you about my family. We live in and born in a beautiful house in the suburbs of the city. I got two brothers. Ricky is older than me and he is very intelligent. Oscar is younger and he is very funny. He has good humor. Lucy is my mom. She is 30 years old. Lucas is my dad and he is 40. Our garden isn't very big, but there is a tree and some nice flowers. We sometimes clean it or sweep the fallen leaves. Gappy is our little doll. We haven't got any cats because we hate them. They can be very nasty. Okay, bueno, yo considero que los gatos son más haciados, pero okay. Okay, are you ready? Yes. Yes, okay. Hello, comma. I am going to tell you about my family. I am going to tell you about my family. I am going to tell you about my family. We live in, we live in, we live in, se los deletreo la palabra. E, D, I, N, B, U, R, G, H. Otra vez. E, D, I, N, B, U, R, G, H. In a beautiful house. In a beautiful house in the suburbs of the city. Beautiful house in the suburbs of the city. Si se queda, me avisa. Period. Period. I have... I have got two brothers se escucha un perrito perdón, no sé de quién es, pero ayúdenme ya, ya, no se escucha el perrito, ok I have got two brothers period Ricky is older than me old? Ricky is older than me repeat teach ok Ricky is older than me le deletreo dan t-h-a-n t-h-a-n than me and he is very and he is very intelligent period period Oscar is younger Oscar is younger Oscar is younger Oscar is younger and he is very funny 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 period he has good humor and he is very funny he has good humor he has good humor period Lucy is my mom Lucy is my mom period she is 30 years old she is 30 years old period period Lucas is my dad and he is 40 Lucas is my dad and he is 40 Lucas is my dad and he is 40 period our garden isn't very big our garden isn't very big ok please our garden isn't very big but there is a tree but there is a tree and some nice flowers period repeat teacher please con gusto con gusto but there is a tree and some nice flowers ok thank you you're welcome period period we sometimes clean it or sweep clean it or sweep the fallen the fallen leaves period 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 clean it or sweep the fallen leaves period gapi 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 sorry yeah gapi g-u-p-p g-u-p-p-y gapi is our little little doll is our 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 little doll we haven't got any cut because we hate them because we hate them because we hate them period they can be very nasty they can be very nasty okay otra vez hello I am going to tell you about my family we live in Andy Borg in a beautiful house in the suburbs of the city I have got two brothers Ricky is older than me and he is very intelligent Oscar is younger and he is very funny he has good humor Lucy is my mom she is 30 years old Lucas is my dad and he is 40 our garden isn't very big but there is a tree and some nice flowers we sometimes clean it or sweep the fallen leaves Gappy is our little doll we haven't got any cut because we hate them they can be very nasty they can be very nasty they can be very nasty okay guys if you want to fall never forget how much Gracias. Quien vaya terminando me avisa. Ya. ¿Qué tal les fue? Tengo una equivocación en SWEEP, yo escribí S W E A P y era S W I E P. Double E, ¿cierto? Sí, Double E. Gracias, Boris. Dígame, perdón. Y donde decía we haven't got any cats, yo puse dos veces cats, any cats. Pero ya la corregí. Ok. Es hora. Ok, thank you. Delmi. Yo me equivoqué donde decía clean it, le había puesto cleaning. Ok. SWEEP, le había puesto con T. SWEEP. Y... HATE. We hate. Ay, le había puesto hate y le había agregado otras letras. Y es diferente. Thank you. Good evening. Ah, en mi caso también con SWEEP me había equivocado. SWEEP the fallen lips. Esa parte, esa frase. Ok. Thank you. Excellent. No. 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 Fine. ¿Alguien más. Gracias. ¿Alguien más? Mi teacher. Ok. Yo me había equivocado cuando deletreo la palabra Edinburgh. Y también me había equivocado en el donde decía y era como él tiene buen humor. Ok. Excelente. Gracias. Bienvenido. ¿Alguien más? Yo me equivoqué en Clean It. Humor Lo puse como en español. Humor. También We hate them. Ok. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Mi teacher. Mi teacher. Teacher, yo Edinburgh no lo había puesto bien. Ok. Ajá. Y también donde dice There are three and some nice flowers. Three lo había puesto con H. Con H. Sí. Y Gappy lo había puesto también con A. No lo había puesto U. Con U, ¿verdad? Ajá. Ok. Excelente, Edwin. Ok. Yo había encendido la cámara para que veamos que está en la clase. Mentira, Edwin. Yo soy el hombre. Ok. Teacher, una pregunta. Hola. I have got two brothers. Ajá. Yo sé las pronuncias. Sí. En ese caso porque yo sabía que I've no la han visto. Entonces por eso se las leí I have got. Está bien. Sí. Es la contractación pero yo se los hice así porque él sabía de que era algo que ustedes no han visto. Pero es lo mismo. Es lo mismo. I have. Ok. Thank you. You're welcome. Ok, guys. Si nadie más tiene algo que decir see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Thank you. You're welcome. Thanks, teacher. Thank you. Bye, bye. Have a good night. Bye. For you too. Ok, bye, bye. Good night. Good night. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.